El amigo Eri nació en la frontera, eres de Reynosa, mexicano el señor. Y cuando era niño volteaba hacia el cielo, mi loto ya era desde que nació. Las voces decían, tú eres para eso, eres de la tierra y a las tú no tienes. De muy calladito pensaba en silencio, la tierra es muy mía y el cielo también. Ven y mala cara, tú eres cantarada, de toda la raza que quiere volar. Eres un ejemplo, entrega y constancia, y eso el propio cielo no puede alcanzar. Trabajo de día, de tarde y de noche, tiene muchas ganas de hacerse aviador. Solo con trabajo, sudor y prestancia, realizas tus sueños y te haces señor. Ha pasado el tiempo y ahora tú eres, piloto privado, comercial e instructor. Has dejado claro que todo se puede, solo se requiere voluntad y valor. El y mala cara, eres cantarada, de toda la raza que quiere volar. Eres un ejemplo, entrega y constancia, que hasta el propio cielo se puede alcanzar. El y mala cara, eres cantarada, de toda la raza que quiere volar. Y eres un ejemplo, entrega y constancia, que hasta el propio cielo se puede alcanzar. Y eres un ejemplo, entrega y constancia, que hasta el propio cielo se puede alcanzar. Y eres un ejemplo, entrega y constancia, que hasta el propio cielo se puede alcanzar. Y eres un ejemplo, entrega y constancia, que hasta el propio cielo se puede alcanzar. Y eres un ejemplo, entrega y constancia, que hasta el propio cielo se puede alcanzar. Y eres un podcast, entrega y constancia, que hasta el propio cielo se puede alcanzar. ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! Yo la vi florecer como el vino, campo argentino maduro de sol. Si no hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. ¡Ah, malaja! Me falta su amor. Una tranquera forma que el retuelo vuelve a la creencia. El remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de Lino vio en la estrella que alumbra la huella de mi suelar. Me sojaba noches cuando me esperaba cuando te espero. Lleno de esperanza sin caucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo. Me persigue siempre por siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el vino de un campo argentino maduro de sol. Si no hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. Flor de Lino se fue, y hoy el campo está en flor. en tal vez de toros mujer que conserva el lujo de los ojos moros que sueño revele gitana y al par de flores y me explotó una alegrada frugosa manjana que me habla de amor como ves ranada, granola, cantada y copas preciosas tengo tu rosa grande la voz de rosas de rosas de suave fragancia le dieron mal a mi mujer de la tierra de la tierra está llaman de lindas feres de sangre y de sol ¡Gracias! 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 En un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duenan a cuenta del hambre que no te entregué. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuanto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día es una basura con un baño y un talladín. Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil daños, que por dentro le enreda el fiolín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duenan a cuenta del hambre que no te entregué. Chiquilín, chiquilín, chiquilín. Paléame con tres rosales. Así que病án, chiquilín, chiquilín, chiquilín y cyberciggling en flor. Salmo de losys. Este cicajunilo se va a الذي uh economic detkar a迎etar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aborrarme a mí! ¡Aborrarme a mí! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Aborrarme a mí! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia— 2ộnios como sí cues La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Primero hay que saber sufrir después amar después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de granjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado ¡Vamos a ti! No hay entendimiento humano, que diga a tus gloria soy, y solo basta decir que eres la madre de Dios. En la mente de Dios Padre, fuiste letra para madre, del verbo que su mano tomando en ti, nuestra carne, del verbo que su mano toma a Dios. Una eres la sustancia, llenas vocaciones varias, pero un carmen, refugio y consuelo de las almas, pero un carmen, refugio y consuelo de las almas. Tu manto en el purgatorio, porque el fuego le aflacas, porque madre te clama, el sábado rescatas, porque madre te clama, el sábado rescatas. No tiene criatura, otro auxilio sino clama, pues por tus ruegos se libra, descendencia más alta, por tus ruegos se libra, descendencia más alta. Más y más misericordia, muestra sal que te clama, pues somos tus hijos, llévanos a vuestra patria, pues somos tus hijos, llévanos a vuestra patria. El devoto fervoroso a celebrarte se inclina, lleva el premio seguro, como que eres madre pía, lleva el premio seguro, como que eres madre pía. Nuestro platier siendo esclavo, al fin no se vea libre, de las penas de esta vida, si con acierto te sirve, de las penas de esta vida, si con acierto te sirve. Nuestro platier siendo esclavo, al fin no se vea libre, de las penas de esta vida. Nuestro platier siendo esclavo, al fin no se vea libre, de las penas de esta vida. Nuestro platier siendo esclavo, al fin no se vea libre, de las penas de esta vida. Nuestro platier siendo esclavo, al fin no se vea libre, de las penas de esta vida. Nuestro platier siendo esclavo, al fin no se vea libre, de las penas de esta vida. Nuestro platier siendo esclavo, al fin no se vea libre, de las penas de esta vida. Nuestro platier se van a之á дал el milenio de la nutrición. Nuestro platier siendo esclavo, no seré libre, de las penas de esta vida. Nuestro platier, de las penas de esta vida. Nuestro platier, de las penas de esta vida, si con acierto te sirve, de las penas de esta vida, ti no se vea libre. Solo se requiere voluntad y valor Edima la cara, tú eres camarada De toda la raza que quiere volar Eres un ejemplo de entrega y constancia Que hasta el propio cielo se puede alcanzar Edima la cara, tú eres camarada De toda la raza que quiere volar Eres un ejemplo de entrega y constancia Que hasta el propio cielo se puede alcanzar